Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Bienvenido. Bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Los siete chakras. Los centros de energía que hacen posible que nuestro cuerpo viva todo. Que ría, que llore, que piense, que imagine. Que tenga fuerza, voluntad, sexualidad. Que sienta en cada vello de nuestro cuerpo el amor. Los chakras transforman la energía vital kundalini en energía de colores que terminan haciendo una función. Hoy, elevaremos el flujo de energía de cada uno de tus chakras. Esto despertará en ti el potencial humano dormido y desaprovechado. Te sentirás más vivo y más creativo, más perceptivo y con mucha energía en todos los sentidos. Ponte cómodo, con la espalda recta y tus manos con las palmas hacia arriba. Comienza con unas respiraciones profundas para soltar tensiones corporales. , inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala. Exhala. Imagina una esfera de luz brillante. Esta se encuentra en la parte más baja de tu espina dorsal, ligeramente por debajo de tus órganos sexuales. Esta esfera es como una perla incandescente, del cual brota energía inagotable. Todo de un color blanco absoluto. Puro. La energía de esta esfera se muestra en forma de luz y partículas de luz que se expanden por toda la zona. Esta es la energía kundalini. Fuente inagotable de poder y conectada a lo divino y a su vez a ti. Esta energía comienza a girar creando un vórtice de luz en esa parte de tu cuerpo. Poco a poco, desde el centro comienza a emanar una luz de color rojo, haciendo visible el primer chakra, el de la energía física. Visualiza ese color rojo puro e intenso. Si algún pensamiento impide ver este color rojo o se ve opaco, utiliza la perla blanca para purificarlo y así conseguir el color rojo más hermoso y puro que hayas visto. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Amén. La energía kundalini sube, la perla de luz se estaciona en el segundo punto, que se encuentra a 10 centímetros debajo de tu ombligo. Ahora, esta energía comienza a girar creando un vórtice de luz que poco a poco comienza a hacer visible el color naranja. Es el segundo chakra, el centro de energía sexual y creativo. Visualiza ese color naranja lo más puro e intenso posible. Si ves algún velo o se ve opaco, utiliza la perla blanca para purificarlo y así conseguir un color naranja puro. Hazlo ahora. La energía kundalini sube. La perla de luz se estaciona en el tercer punto, que se encuentra justo en el ombligo. Esta luz inagotable gira en este punto y hace visible una luz amarilla, dorada, pura. Es el tercer chakra. Así como el bebé conecta con la madre en el vientre a través del ombligo, así tú conectas a través de un cordón energético con la madre espiritual. Visualiza ese color amarillo lo más puro e intenso posible. Si ves algún velo, utiliza la perla blanca para purificarlo. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Tres misinhos. Hazlo ahora. Tres mis La energía kundalini sube más. La perla de luz se estaciona en el cuarto punto. Este se encuentra en el centro de tu pecho. La perla de luz comienza a girar en ese punto. Ahora hace visible una luz de color verde. Es el cuarto chakra, el del corazón y los sentimientos. El del perdón y la reconciliación. Es donde el amor tiene cabida. Visualiza ese color verde lo más puro e intenso posible. Utiliza la perla blanca para desgarrar cualquier velo que impida ver este color y así conseguir un verde puro y hermoso. Incluso, si el verde es suficientemente puro, podrás ver cómo se forma una flor de loto hermosa y cargada de luz. Hazlo ahora. Hazlo ahora. La energía kundalini sube más por la espina dorsal. La perla de luz se estaciona en el quinto punto y se encuentra en la garganta. Ahora, esta energía comienza a girar, creando un vórtice de luz en la parte de tu garganta. Poco a poco, desde el centro, comienza a emanar una luz color lila, haciendo visible el quinto chakra, el de la fuerza de voluntad, perseverancia y persistencia. visualiza ese color lila lo más puro e intenso posible. Utiliza la perla blanca para purificarlo y así conseguir un color lila más intenso y vivo. hazlo ahora. Hazlo ahora. La energía kundalini sube más. La perla de luz ahora se estaciona en el sexto punto, que se encuentra en el entrecejo. Esta perla incandescente comienza a girar, creando un vórtice de luz en el centro de tu frente. Desde ahí, comienzas a emanar una luz de color azul índigo, haciendo visible el sexto chakra. Aquí, se encuentra gran parte de lo que llamamos el sexto sentido, donde guardan los poderes ocultos del ser humano. visualiza ese color índigo lo más puro e intenso posible. Utiliza la perla blanca para purificarlo y así conseguir un color índigo puro y hermoso. Hazlo ahora. ز Treco. Medina de paz. ¡Hasta la mejor des tetra. ¡Hasta la mejor des zoals de la mazo! La energía kundalini sube más. La perla de luz se estaciona en el séptimo y último punto energético. Este se encuentra apenas por encima de tu cabeza. Ahora esta perla incandescente comienza a girar creando un vórtice de luz encima de tu cabeza, haciendo visible la luz blanca alrededor de ella. Esta es la conexión divina con la energía del Padre. Visualiza este color blanco en su forma más pura y brillante. Utiliza la perla blanca para amplificar su poder y pureza. Hazlo. 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 Naranja, amarillo, verde, lila, azul, azul y azul. Indigo, blanco, el circuito se ha completado. Indigo, tu energía fluye, los chakras ahora están amplificados. La meditación ha terminado. Respira lento y si lo deseas recupera tu movilidad lentamente. Tómate tu tiempo. Respira y abre los ojos lentamente. Gracias por estar aquí. Si te es posible déjame un corazón en los comentarios para apoyar este video. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!